Terminaron las grabaciones y pues todos estamos esperando a que llegara el día de que nos mostraran el video. Guadalupe me dice, ¿sabes qué? Ocupo que les digas a los plebes cualquier pretexto, dile que ya te vas a ir, que los quieres ver, que quieres platicar con ellos. Nos habló, oye, ocupo hacer una reunión con ustedes, tengo una muy buena noticia. Pero no era la idea en sí, pues nos tenían una sorpresa, pues, y realmente no lo esperábamos ninguno de los tres. Y yo, ay, este Carlos, espero que no salga y sea pura tomadera o algo así. A mí me pusieron un micrófono similar a este que traigo aquí, pero por dentro de la camisa. Nosotros estábamos platicando, divirtiéndonos. Fue que yo lo mire, tiene finta de algo, pero no es... Ya sé, pinche monaguillo. Cuando de repente se empieza a escuchar la música, la entrada de la canción. Darle un margen de más tiempo. Sí, güey. Esa canción yo la conozco, dije. Y ya después cuando empiezan a proyectar todo, en todas las pantallas el video, pues... Mira. Yo lo primero que quiero ver, pues, es la cara de estos canijos, ¿no? La cara de emoción. Isaac reaccionó súper sorprendido, así como que, ah, cabrón. El Rafa así también, como niño chiquito, también volteó y deslumbrado. Y yo me quedé así, como inexpresivo. Pues Kevin no se sorprendió tanto como él siempre lo ha dicho, de que ya sabía yo, así como él dice. Pero pues yo digo que por dentro sí sintió algo, ahí como tos. O sea, la neta, se sintió una emoción. Muy, muy, muy... Muy chida. Realmente sí me emocioné mucho porque, pues, nunca había grabado un video oficial, ¿no? Al momento de que grabo, no sentí lo mismo que cuando miré, porque cuando miré sentí que no era yo, pues... Al verme decir, yo hice eso. O sea, sentí que lo hice mejor de lo que había esperado. Lo primero que hice fue enviarle un video a mi familia. Fue así como que algo sorpresivo. Sorpresivo, nostálgico. Fue así como más un sentimiento de logro. Se siente bien bonito que ves todo el trabajo que te costó realizar tres minutos y medio. La toma que la aventamos en la cueva, güey. Los vi muy emocionados a los tres y les encantó. Y qué bueno porque la verdad era el propósito. Yo creo que cuando te tomas una foto, cuando grabas un video, lo primerito que quieres hacer es escucharlos, es ver el resultado de lo que acabas de hacer. Y pues los plebes aquí en el grupo no tenían otra cosa en la cabeza más que ver su video ya. ¡Eh, perros! Después de ver el video, nos dimos cuenta que había quedado mejor de lo que esperábamos. Ya teníamos ganas de verlo, pues ya lo esperábamos. No sabíamos cómo íbamos a salir realmente. No me esperaba esta sorpresa que hicieron ahora sí que la producción. Por gracias al equipo, ¿no? Por esa sorpresa. Pues espérenlo mañana, estará disponible. A partir de las seis de la mañana va a estar disponible. Y por la latitud, ¡22! ¡Woo!